Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿qué tal? Como me dijeron, mi nombre es Kevin. Buenos días, noches, tardes, hinchas peloteros. Yo ahorita estoy un poco renegado. Ya como saben algunos, o ya como están fijando los memes, los jugadores de Wilsermann ya se están yendo uno por uno. Y ahorita se está jugando adivinante. ¿Quién es más podrán? Pero después de eso, yo estoy con ansias para ver cómo van los clubes bolivianos, Bolívar y Strongest, y obviamente el buen papel que ha hecho Always Ready. Así es, así es Kevin. Como tú dices, esta noche es una noche importante. Ayer se dio un resultado que nadie lo esperaba, se podría decir, que Palestino ganó a Flamengo en Chile, el que estaba hace un par de semanas con cero puntos, ahora es segundo del grupo. Lo que hace ver que este tipo de torneo siempre es como que te da un respiro más. Incluso con el resultado de ayer, hasta el propio Millonarios tomó un respiro porque vuelve a depender de sí mismo para buscar una clasificación que dentro de sus posibilidades es bastante compleja. Tiene que ganar todo, inclusive en Brasil. A nosotros nos quita un pesito de encima porque independientemente de lo que hagamos esta noche y en Brasil, con ganar el partido en el Siles a Palestino, que creo que tenemos las herramientas para poder hacerlo, aseguraríamos el primer puesto del grupo. Entonces, eso es lo importante. Quiere decir que hemos hecho un buen trabajo en esta primera fase, en la fase de ida. Ahora estamos en los partidos de vuelta y hay que ver cómo se plantea el equipo. Tenemos dos bajas importantes, principalmente la de Saucedo, diría yo, que no va a estar y creo que tiene que cumplir un partido más rocha, si no me equivoco, por lo que tenemos que hacer unas modificaciones en el once. No me preocupa un poco la defensa, pero viendo al rival que también es muy inefectivo, ineficaz en ataque, que cada diez ataques mete un gol, tengo la esperanza de que hoy día pueda ser un poquito más equilibrado. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, yo veo que Millonarios, con el partido de ayer, como mencionas, les está dando un respiro, entonces creo que a este partido van a entrar con todo. Van a buscar ganar o sacar el resultado que necesitan, acomodar el lugar, lo necesitan. Y creo que Bolívar tiene que entender para comenzar que Millonarios va a abrirse en cancha. Y que eso tiene que ser propicio para jugar a contragolpear con esa buena delantera que tenemos. Entonces, si bien se va a hacer un partido bien abierto, hay que tener mucho cuidado con la defensa, que como sabemos es un poquito nuestro talón de Aquiles, pero de que va a ser un partido bastante abierto, yo sin duda te puedo decir que va a ser un partido bien, 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 bien abierto, bien peleado, bien correteado, de ir y vuelta. Así es, tú como lo ves, Kiren. Sí, si podía preguntar. También sobre poder, no solo asegurar los puntos, obviamente es algo que los bolivaristas la primera cosa que quieren fijar, pero también tener ese poco más de espacio ya como ya está viniendo la liga boliviana ya para jugar otra vez. Eso ya concretar con Millonarios va a poder dar suficiente respiro para tal vez poner alguno de sus juveniles si van a querer probar sus jugadores mientras que ya suman más puntos en la liga boliviana también. O no sé, depende de cómo ustedes ir con todo en cada partido. Eso depende de ustedes también. Lo que pasa es que Bolívar se ha quedado sin margen de error, prácticamente con el antero campeonato, ¿no? Y este campeonato va a ser muy luchado. Bulo Bulo ya tiene un cupo, o sea, el resto no tiene ese cupo y todos tienen que pelar por el que queda porque un Bolivia 3, un Bolivia 4 no te garantiza el llegar a una fase de grupos, es más complejo, el premio es menor, depende quién te toque y Bolívar ha salido vencer esas fases preliminares, entonces no es como que nos atrae ir por ahí, más bien tenemos que ir con todo a este torneo y ganar todos los puntos posibles, sabiendo también que equipos grandes como Die Strongest, Wilstermann, bueno, viendo cómo quede, Oriente, Blumen, los de siempre, los tradicionales, también van a luchar por ganar puntos, entonces no podemos especular en ningún partido prácticamente, ¿no? si bien tenemos un plantel bueno, también hay que considerar que es un plantel reducido, entonces, lo bueno, digamos, por así decirlo, es que efectivamente tenemos un poco más de, sobre todo con el recitado de ayer, tenemos un poco más de orgullo en Libertadores, ¿no? pero creo que el hecho de quizás no tomarle mayor interés a Millonarios y a Flamengo o no tomarle la seriedad, digamos, por ser partido de Libertadores, igual nos puede afectar y puede ser un factor que pueda irnos en contra en función de la pantalla, de la campaña que se está presentando actualmente, ¿no? Entonces, yo creo, a criterio propio, que hay que lucharlas todas, hay que lucharlas todas y reforzarse donde se tenga que reforzar porque yo creo que a mediados de año ya se abre el libro de pases, ¿no? ¿o no? ¿o me estoy equivocando? Así es, el 3 de julio, el 3 de julio, 3 de julio, hasta el 31, sí, todo el mes de julio prácticamente va a estar abierto, o sea, relamida, ¿no? Relamida, así como mosquitas, así como mosquitas haciendo esto, brother, así para buscar defensa. Sí, lo más chistoso va a ser es que van a haber jugadores que tal vez no sigan en sus clubes por alguna razón o porque concluyen préstamo o por lo que sea y van a aparecer en otro equipo dentro del mismo torneo y van a poder jugar, ¿no? Eso es lo más raro lo que... Eso, que rompieron contrato porque se le dé plata, por ejemplo, Julián. sí, ahí hay un caso ya está empezando a hablar sin Wilsterman y ahí te voy a ceder la palabra, Kevin, porque adicional a lo que está ocurriendo con los jugadores que están empezando a tomar un camino como el que tomó Julián Velásquez que ya lo entrevistaron, han lanzado ayer el día de ayer su plan copiloto aviador, creo que se llama, que seguro tú lo has debí escuchar y tal vez para nuestros oyentes, a nuestros seguidores que nos siguen en todas las plataformas, les puedes comentar un poquito de qué se trata ese plan en forma resumida y a qué está apuntando esta dirigencia, para un poco salvar, porque esto entiendo que es un plan de salvataje institucional en la parte económica. Es básicamente lo que dijiste, es para salvar a Wilsterman, no hay cualquier forma de ingreso que están buscando están yendo por eso, eso es lo que dijiste es totalmente lo que es. Pero, ¿cuál es el plan de acción, digamos? O sea, obviamente el objetivo, digamos, es salvar a Wilsterman, a nivel financiero y económico, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el plan, digamos, la estrategia? Yo lo cedería, bueno, voy a confesarte, no tengo toda la información sobre eso. Yo creo que es bien. Yo he podido escuchar un poco la conferencia de prensa el día de ayer del presidente Mustafá y otros dirigentes que creo que han lanzado este plan con él, no sé si son dirigentes o son los hermanistas que están apoyando en esta iniciativa, pero básicamente se trata de un plan de afiliación. Bueno, entro un momento para tocar el plan de salvar a el copiloto. Ahí está, te cedo la palabra, Brandon. Sí, la idea del club es vender 700 bonos. Desde el hangar mismo, el Brandon, puto hermano, desde el hangar mismo, muy bien. Exactamente. El plan de la dirigencia es el siguiente, se va a vender 700 a bonos futuros, que es para la gestión 20, 25, 20, 26. Los costos no estoy ahorita al tanto, pero es más o menos la idea, digamos, es vender 700 preferencias, 700 general, 700 curva norte, 700 curva sur. La idea de todo esto en suma es lograr un millón de dólares para paliar costos y deudas, ¿no? Esa es la idea del plan de salvataje que se lanzó el día del lunes, si no es si mal. Así es, así es, Brandon, mira, viendo el cuadrito que pude extraer y les compartí en su momento, están en la búsqueda y eso para complementar lo que tú dices, están en la búsqueda de generar un valor de aportes aproximadamente de un millón de dólares. ¿Cómo se compone este millón de dólares? Por el aporte de 3,100 pilotos aviadores, que es como que los van a denominar, esos 3,100 hinchas o aportantes estarán divididos entre todos los sectores del estadio, ¿no? Solo como, por ejemplo, la preferencia numerada que entiendo es el sector más privilegiado del estadio de los papeles, el más caro porque es numerado, están apuntando a generar 200 aportantes, ¿no? Con un valor de 4,000 bolivianos por aporte, por persona. Y eso implica generar, poder participar de las, de los partidos entrar a palcos de forma gratuita, es lo que puede escuchar, entre, hasta el 2026, si no me equivoco, ¿no? 2025, 2026. Sí. Y además tener una serie de descuentos. Sí, una serie de descuentos en diferentes empresas, también se está buscando ahorita, en las armas, empresas, para que se sumen a esto, y, y también, digamos, el valor agregado para el hincha es poder entrar a camerinos, previas de partidos, y todo eso. Sí. Sí, es todo un plan que varios, varias cosas de estas ya se han hecho o han salido dentro del plan centenario de Bolívar hace unos años, y está bien que se replique lo que, lo que es atractivo para el hincha, ¿no? el ingreso al libro para algo como tú lo dices, un tour en una hora previa antes de los partidos, asistencia a los entrenamientos para compartir con jugadores y cuerpo técnico, mosaico de copilotos, eso tendrían en su sede o en su lugar donde entrenan, donde harían como mosaico de estos aportantes, acompañar al equipo en viajes en clásicos nacionales, y saludos de compañeros, cumpleañeros personalizados por audio. Entonces, si varias de estas cosas nosotros ya las conocemos porque existen dentro del socio centenario en Bolívar, y está bien, o sea, es bastante ambicioso, ¿no? Ahí ahora ya, habiendo escuchado en resumen lo que implica este plan, ¿qué les parece? ¿Qué opinan sobre, porque es bastante ambicioso, dada la coyuntura económica y todo lo ocurrido, de apuntar a que los socios o estos aportantes hinchas soporten a la institución con un millón de dólares? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinas, Kevin? Primero, que hable, Kevin. Yo, la verdad, no sé si los bolsermanistas van a poder hacerlo, o, yo no estoy seguro, personalmente. Mira, yo te digo... ¿Y por qué crees que sería así, Kevin? Bueno, es debido a la coyuntura de la hinchada ahorita, tal vez solo soy yo, yo no estoy allá en Bolivia, no estoy conectado mucho con la hinchada, pero básicamente que yo me fijo es mediante las redes sociales y cómo se está haciendo el movimiento de los bolsermaní. Pero, otra vez, yo no estoy, mi mano no está al pulso de la hinchada ahorita. Por si acaso, el sector más económico es de 1,500 bolivianos en curvas, con 700 aportantes, ¿no? En cada lugar, en general 700, en preferencia 800 y en numerada 200. Van desde 4,000 hasta 1,500. Nos decías, Pini, tu opinión, perdón. No, seguí, seguí nomás, quiero hacer, estoy haciendo los cálculos, estoy haciendo los cálculos, seguí, seguí nomás. Sí, estaba en ese cuadro, ¿no? Que lo pude extraer de la propia presentación de Wilsterman. A ver, Brandon, ahí te cedo la palabra, tú como Wilstermanista, ¿qué opinas? Claro, si bien, digamos, la coyuntura del país y la economía están medio fregadas, también sabemos de que hay gente que pone, no sé si se llegará a los 3,100, pero sí, y por lo que he visto estos días que tomas con relación al hincha, ¿no? Y con lo que les expliqué de la PESCO y del Museo del Rojo, es que hay predisposición, pero también a la par de tratar, digamos, de que los hinchas, socios, o qué sé yo, solvente en esto, también se debería encontrar empresas o algún otro inversionista externo que también pueda generar un colchón porque seguimos dependiendo de la hinchada y eso también pesa mucho, entonces, deberías, o sea, si la idea es muy buena, nadie lo niega, pero también deberías tenerse la idea de buscar alguna empresa o algún inversionista más de que pueda apoyar esto. Sí, es cierto, ¿no? Es solo una parte porque son cuatro o cinco millones de deuda todavía y esta es como una quinta parte, ¿no? De lo que se debe. ¿Tú qué decías? ¿Tienes algo a opinión ahora? Mira, ahorita estoy sacando números, en promedio, digamos, si quieres sacar con tres mil cien personas un millón de dólares, en promedio cada uno debería aportar trescientos veintidós dólares, equivalente a dos mil doscientos cincuenta bolivianos, ¿no? Ahora, si estamos hablando de precios por curvas, mil quinientos bolivianos cada curva, en preferencia cuatro mil, como habías mencionado, mira, solamente con doscientos, solamente con cuatrocientos aportantes de curva y con cien aportantes de preferencia, haces un millón, haces un millón, el tema es, claro, el monto, ¿no? Es fuertecito, es fuerte, pero mira, son quinientas personas que podrían aportar entre ellas un millón, tranquilamente. Es un poco fuerte, es bastante, ¿no? O sea, mira, si ahorita le bajamos a cien personas por curva, o sea, cien personas curvas, doscientas personas en total cada curva, entre las dos curvas, lo mejor dicho, y preferencia, cien personas, hace setecientos mil dólares. Recta, pone cien personas, ¿y cuánto está recta? ¿Mil bolivianos? Mil, recta está, yo te digo, está dos mil. ¿Dos mil? Sí. Dos mil, cien personas. Ya, mira, si le metes ciento cincuenta personas por cada curva, más cien personas en recta, más cien en preferencia, haces un millón cincuenta mil. Ahí está, el número. Y hay que atraer al hincha, ¿no? Eso es, atraer quinientas personas. Mira, yo estaba viendo un plan dorado del Bolívar, un poco para comparar, que es en butaca, ¿no? Y el dorado tiene bastantes beneficios, camisetas, kits, de la institución, Copa Libertadores, y en butaca, que es el sector más privilegiado en el estadio Siles, está en cuotas en dos mil, doscientos bolivianos, dos mil cien bolivianos. En el Siles, en butaca, o sea, es bastante ambicioso, ¿no? Porque le estás pidiendo, prácticamente al hincha que se banque el no. Primero, no va a haber partidos internacionales por un tiempo. Es muy probable que al año no los haya, ¿no? Y, y bueno, es como que el hincha tiene que dar un poco más ahora, dada la emergencia y la crisis financiera, de lo que tal vez el mercado en la parte de cotización es, es, es razonable. Me parece, cuatro mil bolivianos que alguien lo des, porque ama a su club sin importar condiciones y tiene la posibilidad económica. Mira, si de ese millón logran al menos 300 mil o 400 mil dólares y es ganancia, y es un éxito para mí. Si encuentran esos 300 mil dólares entre la hinchada y es un éxito, ¿no? Pero hay que entender también que ese millón lo necesitan cuanto antes, ¿no? Así es. y entiendo que estos beneficios o estas afiliaciones aportantes van a ser también a plan de pagos, ¿no? A 6, 12 cuotas. Entonces, es complejo, es una buena idea, me parece, pero como lo decía Brandon hace un ratito, el grueso de la deuda y de lo que tiene que sostener a la institución tiene que buscarse por otro lado, ¿no? El hincha no puede tenerla toda a la espalda, sobre todo a su espalda lo que es la crisis económica financiera del club y depender solo de eso, ¿no? Porque el momento que los hinchas y los hinchas en Bolivia somos así, creo que en todo el mundo, cuando el equipo no les responde, puede dejar de aportar, puede decepcionarse, dejar de ir, ustedes dirán, no, no son verdaderos hinchas, ok, es cierto, pueden haber verdaderos hinchas, un grupo de verdaderos hinchas, pero ¿cuántos son? ¿A qué porcentaje de la masa representa esa parte? de lo que va a aportar hasta el final, puede ser muy poca, tal vez la minoría, entonces ahí la dirigencia tiene que hacer otro tipo de gestiones, no sé, ¿qué opinan? Porque es un poco diferente comparado con inicialmente se ha hecho la campaña Ulseman se salva a su gente, se vio todo un ciudad, no solo un ciudad, pero personas fuera del departamento aportando para ser socios, personas de de Aurora, personas de Palmaflor incluso, y inicialmente cuando hay fuego, todos se levantan, pero ya cuando han hecho tratar de salvarlo, obviamente por buenas razones, si dicen otra vez, Ulseman lo sabe su gente, y solo se puede repetir este tipo de emergencia unos cuantos veces antes que uno se siente como si no se está solido, y eso es porque yo tengo ese pensamiento sobre lo que pudiera ocurrir, ojalá que no, ojalá que toda la linchada se pueda levantarse para hacer una buena recaudación para el club, pero hasta ahorita es la única razón que yo siento así. creo que la diligencia de Wisterman debería actuar un poco más inteligentemente, mira, o sea, mira, como tú dices Mauricio, 2,100 bolivianos en butaca siendo socio dorado es un buen precio y te da varias facultades, en el caso de Wisterman las curvas te salen 1,500, o sea, ya es fuerte de entrada, y preferencia 4,000, o sea, estás exigiendo demasiado al hincha que ponga mucho de sí para algo que no saben si va a resultar o no con la dirigencia y los jugadores y la situación futbolística que tienen ahora, ¿no? Si agarras y reduces al 50% los precios pero multiplicas al 50% o aumentas el 50% más de gente tus curvas a 750 bolivianos necesitas 600 personas Wisterman lleva esa cantidad de gente al estadio que yo sepa si recta en vez de 2,000 le pones 1,000 y en vez de 100 personas 200 preferencia lo mismo en vez de 4,000 le pones 2,000 bolivianos y 200 personas igual llegas al millón 50,000 creo que hay que armar un poquito mejor el plan no apretar como tú dices Maui no apretar y presionar demasiado al hincha ¿no? Es así porque entiendo que los tickets de ingreso no ha estado el anterior año ahí en el anterior campeonato no ha visitado el estadio pero sí sé que las entradas eran entre un valor de 15 a 20 bolivianos en curvas 15 ¿no? o sea no eran entradas caras y por eso el estadio también se llenaba ¿no? si tú le metes de una 4,000 1,500 2,000 no sé cuánta gente va a tener la posibilidad de hacerlo ¿no? por más que quiera yo estoy seguro que mucha gente que es wilzermanista que no quisiera tener esos 4,000 o 2,000 de sobra como para poder aportar ¿no? aún sabiendo que el 2025 y 2026 no sabemos o nadie sabe dónde estará wilzerman en ese momento ¿no? ¿qué será de wilzerman en ese momento institucionalmente? entonces es y es un poco delicado siempre ofrecer cosas muy a futuro porque luego te puede generar problemas de orden legal ¿no? puede haber como ya ha ocurrido con ese complejo de Fátima el otro día se ha explicado explicó bien Brandon y hay procesos legales ¿no? que te pueden iniciar por intentos de estafa entonces los dirigentes creo que tienen que ir más allá incluso me parece que el plan lo han sacado un poquito tarde deberían haberlo sacado estas dos semanas anteriores o dos semanas antes tres semanas antes porque ¿qué ocurre si en estos cuatro partidos en el peor de los escenarios porque wilzerman tiene salidas complicadas en santa cruz y tiene dos rivales fuertes en cochabamba en estas cuatro fechas antes del parate por la selección ¿qué pasa si saca pocos puntos o no los que esperaba? y has lanzado tu plan y la gente con eso lo de la desanimas la desanimas porque dice hay mucha gente que ama a su club pero lo ama tanto y eso a mí también me ocurre a ustedes también les va a ocurrir que a veces vas y sufres en algún partido te duele la decepción la derrota el dolor de la derrota de todo lo que viene por detrás y no es que no quieras a tu club sino que te duele demasiado mucha gente debe sentirse así de que si sale del estadio sale mal y puede decir ¿para qué voy a dar plata para sentirme mal? en su casa le dirá a su esposa a sus hijos pues familia ¿para qué vas? vas para renegar ya estás mal de tu estómago entonces hay muchas razones por las cuales una persona puede dejar de ir y de aportar entonces me parece que lo han sacado un poquito tarde el plan como les decía es una buena idea pero pero solo es una parte no es una patita de la mesa yo creo que hay otras tres patas que el dirigente tiene que ser lo suficientemente creativo para poder obtener esas fuentes de financiamiento que necesita el club ahorita algo que también puede desanimar al hincha eso ahora lo vas a poder explicar Kevin se están empezando ir jugadores que dentro de la estructura son claves o sea no son suplentes no son cualquier jugador son jugadores que han tenido continuidad que eran representativos de la institución del club del equipo y no sabes lo más seguro es que en los siguientes días se vayan yendo porque eso es lo que dicen las noticias oficiales ya está hablando Esparza de que se quiere ir quien más machado se quiere ir ya hoy día rescindí contrato Velázquez entonces la gente va a ver pues a esas figuras al estadio no lo vas a ir a ver a Josué Mamani con el perdón del jugador que forma parte y es joven es juvenil de Wilsermann no lo vas a ir a ver a él no vas a pagar cuatro mil para irlo a ver a él entonces es un poco preocupante la situación yo personalmente sobre resultados sí duelen duelen pero para mí me doliera más si veo mi equipo no dar ganas yo jugadores van y vienen Julián tenía un buen temporada pero se veía aunque tenía lesión o algo no se vio ese esfuerzo de Julián como el anterior diga ese Machado no es el mismo Machado que antes el Esparza por lo menos está metiendo algunas ganas pero como dijo la dirigencia el que quiere irse sería mejor que se vaya porque aquí los que deben quedar son los que quieren defender el escudo el que quiere jugar es el que quiere dar buenos resultados o buena imagen haciendo respetar nuestro nuestro escudo yo se puede tener los mejores jugadores pero si yo no los veo tratar meter meter el pie tratar ir buscar el gol yo no no necesito yo voy a decir aquí mismo yo antes decía que Nahuel Pan era entre los peores jugadores que estaban jugando pero me ha hecho caer cuando me metió ese hat-trick aunque hemos perdido pero se vio que ha metido ganas yo yo he sido hincha de Wisterman debido a mi familia no debido a Julián no debido a Esparza no debido a Machadiño jugadores van y vienen pero los que los que se esfuerzan eso sí hay que evaluar eso es cierto eso es cierto Kevin la gente tiene que ir por sus colores no por los jugadores que no que más no nos gustaría todos los hinchas como nosotros que vayan todos así con esa actitud y con esa idea al estadio pero muchos no van así muchos quieren ver espectáculo muchos pagan por el espectáculo por ver un espectáculo como ir al cine para ver una buena película entonces es cierto lastimosamente el pequeño grupo que tiene colores es la minoría eso es lo que económicamente le pega más a la institución lastimosamente algo que te puedo decir es que estos jugadores si están recurriendo en este camino algo que es equivocado y hoy día lo reclamaba en uno de los programas de Cochabamba deportivos reclamaban que el presidente no hizo bien en decir dentro de su conferencia que el que no quiera estar acá que se vaya no tiene las puertas abiertas en otras palabras le reclamaron eso porque ellos interpretan que con decir eso les está abriendo las puertas a los jugadores a que a que se vayan y que se produce como un tipo de desbande y el equipo pierda jitanquilla pierda pierda solidez pierda musculatura dentro del campeonato que se avecina en pocos días más entonces más bien les reclaman y le dicen que no que no puede decir eso y tiene que agarrar y poner un cerrojo a los jugadores que se quieren ir pero es difícil es difícil ahorita el que ha mostrado el camino de cómo salir digamos de forma amigable es Julián Velásquez y si los otros jugadores van por ese camino el presidente no les podría decir que no porque también al presidente lo que le importa es reducir la deuda yo concuerdo contigo pero lastimosamente esta forma de de salir de algunos jugadores solo dicen tal vez no voy a estar me está tentando otro club que están diciendo solo para subir sus vueltas aunque sí el presidente podría decirlo de mejores formas pero si un jugador ya está tratando ya subirse el sueldo o algo o no sé concretar su estadía en una posición necesitan pelear por estar ahí ya la economía de Wilstere ya sabemos que está fregada está fregada si cada si cada rato se está escuchando el circo de que si se va a quedar o se va a salir Julián ese ese teatro sobre Suárez también cada uno se estaba buscando ya su paga si quieres decir eso obviamente han hecho buena temporada pero ya yo personalmente si escucho un jugador ya tratando de hablar sobre que me están queriendo pagar mejor a otro lugar y digo bueno hay que fijar lo bueno para ti pero obviamente más para mí aquí estamos para jugar para hacer respetar nuestro escudo no para ya empezar una novela otra vez y otra vez es cierto es cierto es complicado no hay una opinión no sé qué opinas mira hermano cuando cuando el barco empieza a colapsar toda medida que te ayude a salvarte te salva inclusive si te agarras del más gordo del barco y lo impulsas y te subes encima de él si sirve vale bro a mí lo que me preocupa es cómo encaras el próximo campeonato sabiendo que tienes que ganarlo o tienes que aspirar a algo que te lleve a sumar dinero en alguna copa internacional cómo lo encaras o sea esa es la preocupación o sea a mí me parece perfecto que el jugador que no quiera sumar que no sube que se vaya porque jugadores se van a ir y el que no quiera aportar que no aporte así sencillo y mejor si reduces pero la cuestión es ahora cómo encaras cómo encaras el siguiente la siguiente meta el siguiente objetivo es complicado y tienes razón en eso yo concuerdo contigo cada jugador que pueda aportar bienvenido que sea pero cuando un dirigencia o un club ya está apostando por ti está apostando porque está pensando que va a haber más ingreso ese sobre del partido contra Tomayapo ya se está apostando mucho y dónde nos llevó nada nada es complicado esperemos vengan mejores días para la institución aviadora es un grande del país que no merece tener un mal final os esperemos y desear que los dirigentes sean lo suficientemente creativos y audaces y por qué no encontrar un apoyo más grande afuera porque depender de un éxito deportivo depender de la hinchada que a la hinchada no le puedes pedir demasiado la situación económica no es de las mejores ellos tienen que hacer también su trabajo y buscar buscar nuevas maneras reprogramaciones de pagos pero sobre todo fuentes de financiamiento resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti